Fichi, ¿dónde vas tan rápido tú? ¿Estás contento? Fichi, ¿dónde vas tan rápido tú? ¡Ey, ey, ey! Sé que no os podéis creer que esté editando un vídeo No, a mí no me saques A mí no me saques, no me vas a grabar más La loca de las cadenetas No, a mí no me saques, no me saques, no me saques Hoy estoy de día en casa sin hacer nada Bueno, en realidad haciendo cosas, pero cosas en casa Despeinada en pijama sin maquillaje Así que creo que pocas cosas interesantes tendré que contaros Aparte de que se está editando un vídeo y lo subiré hoy Así que pronto tendréis nuevo vídeo Pues que veáis que aún está subiendo el vídeo No sé qué le pasa ahora desde que está el YouTube nuevo que tarda un montón Y pone 2 horas y 11 minutos Que le falta Bueno, pues al final parece que no tarda tanto Actualicé ahí y tal Y pone que le quedan 10 minutos Y yo hoy, no sé si es que hay humedad o lo que Que tengo todos los pelos de punta Y tengo el pelo loco hoy Bueno, ya estoy en cama Hoy fue un día largo Diferente Mañana os contaré algo más de esto Pero hoy no Y... Nada, no sé que dejé vídeo subido Es lo que dejé vídeo subido Así que tenéis un ratito ahí de entretenimiento Y que me voy a ver un ratito de ser pequeñas mentirosas Y a dormir Mañana es otro día Hola, Lauri Esta es una de las monitoras guays del Paintball Y a la de las monitoras guays del Paintball Y a la de las monitoras guays del Paintball Y a la de las monitoras guays del Paintball Y a la de las monitoras guays del Paintball Y a la de las monitoras guays del Paintball Y a la de las monitoras guays del Paintball Y a la de las monitoras guays del Paintball Cucu, robando bolitas. Y diréis, ¿qué hace esta tarada poniéndonos rollos del paintball? Bueno, pues que empecé a trabajar aquí, que es de nuevos amigos y que nada, que estamos en Vigo, que si queréis celebrar a cumpleaños, despedidas de soltero, todo lo que queráis, pues que podéis venir. Y que por encima, algunos días de la semana, estoy yo, así que tenéis que venir a visitarme.